Seguimos trabajando por la seguridad de nuestro departamento del Valle del Cauca. En el día de ayer, en Anserma Nuevo, se logró neutralizar tres personas, tres delincuentes que estaban afectando la tranquilidad del norte del Valle del Cauca, sobre todo en los municipios de Anserma Nuevo, del Águila y de sus corregimientos. Allí se neutralizaron el cabecilla del grupo Nueva Generación, el que reemplazó al fantasma. Este delincuente había generado tres masacres, 11 homicidios y además instrumentalizados a menores. Era quien generaba el microtráfico en el norte del Valle, pero además quien tenía una confrontación con los flacos que daba como resultado muchos homicidios en el norte del Valle del Cauca. Además, otro delincuente, Piolín. Piolín era el sicario de esta organización y el Ñoño que era el que recaudaba los recursos producto de la renta ilícita del microtráfico. Este es un golpe muy importante que pudo dar la policía en articulación, por supuesto, con la fiscalía. Y hay que decir que con esto vamos a tener mucho más tranquilidad y mucho más seguridad en el norte del Valle del Cauca, sobre todo en estos municipios y estos corregimientos.